hola hola qué tal mi gente cómo se encuentran espero que muy bien hoy te voy a mostrar este equipo l 32 32 10 para que veas bien el modelo ok y ésta nos llegó con el siguiente error mira que tenemos conectado encendemos y no sé si escuchas el golpe y error error de papel ok ahora para que puedas ver este error lo que voy a hacer es apagarlo voy a levantar la tapa y voy a encenderlo voy a aplicar el botón power mira mira quiero que veas este error y quedó en medio y si escucharon un golpe no se active el error sí presentas en alguna ocasión un error como esto lo que vamos a verificar en esta falla es el cable el cable del sensor una opción la segunda opción es el sensor y la tercera opción la placa vamos a empezar entonces verificando el sensor si tiene buena conexión y procedemos entonces para trabajar cómodamente vamos a quitar este escáner y procedemos entonces como este equipo ya vino sin tornillos sin tornillos en la parte del frente voy a apagar el equipo voy a desconectar lo miren aquí tengo ya la conexión el cable conexión voy a descargarlo oprimiendo el botón power aproximadamente 20 segundos y ahora sí procedo a quitar los cables de luego muevo a mi lado izquierdo y tengo fuera el escáner ok lo primero que vamos a hacer es verificar que esté bien conectado el cable el cable al sensor aquí lo primero que vamos a verificar lo ahí le di un zoom a la cámara para que veamos y miren para empezar le veo un error ahí mal acomodado y puede ser que el plástico azul ya no funcione voy a ocupar una herramienta una pinza pinza de precisión de las pequeñas para poder mover ese plástico azul si se viene el plástico azul con la pinza es porque trataron de ponerlo y no estaba bien en su lugar ok ahí estoy introduciendo la pinza voy a sacar el cable completo miren lo voy a tomar y lo voy a sacar y miren este cable está mal desde el momento que miren a ver vamos a enfocarlo miren está todo despegado y en la parte en la parte final se ve todo doblado o sea este tenía mal contacto bueno lo primero que voy a hacer es desarmar esta tapa donde va la goma de arrastre voy a sacar esta placa que tenemos enfrente para que yo pueda extraer el sensor y podamos acomodar perfectamente bien en este modelo el plástico que acciona el sensor no sé si alcanzan a ver ahí ese trae un resortito y está junto con la base esta plástica entonces lo voy a sacar con esta herramienta miren un gancho y aquí tengo el resortito este resortito para que yo no lo pierda lo que uso es un imán y miren acá ya no se me va a perder ahora lo que voy a hacer es sacar un tornillo que viene en el riel que es del de la tapa esa miren aquí lo tengo y se va también al imán ahora voy a mover esta placa a mi izquierda como tengo enfrente el equipo a mi izquierda ok y ya tengo fuera la tapa lo que voy a hacer ahora es buscar un seguro que trae la placa es donde vienen los cables aquí está voy a moverlo hacia adelante y antes tengo que desconectar el cable del sensor y tengo que desconectar el cable del cabezal ok ahora sí ya lo tengo fuera miren voy a proceder a sacarlo y lo tengo listo necesito un desarmador de cruz pequeño y para sacar el sensor perdón ocupo este desarmador entonces ubico acá donde está el sensor ok así de fácil sacamos este tornillo tornillo que tengo acá ok y ahora voy a mover el carro para que yo pueda ubicar el sensor donde está ese sensor ya lo voy a mover ya lo vi aquí lo tengo con una pinza de precisión lo que voy a hacer es sacarlo y miren aquí tengo el sensor este sensor este sensor lo dudo que esté dañado porque no se daña voy a tratar de como no se ha despegado al 100% este cable voy a tratar de meterlo haciéndole presión al haciéndole presión al plástico azul y miren así está bien metido perfectamente bien y lo voy a regresar inmediatamente este proceso y vamos a hacer una prueba para que veamos como le hago una vez que tengo conectado el cable lo voy a conectar el sensor en el encoder a ver si logran haberlo ya está dentro del encoder en su lugar ahora lo voy a mandar hacia adelante y ya lo voy a recorrer donde debe de ir el tornillo hasta aquí debo de tener listo ya la conexión que le voy a hacer a este equipo lo voy a alinear bien donde debería de ir esto quiere bastante paciencia porque viene bien incómodo el espacio ok ya lo tengo en la guía y se salió de la guía despacitito y haciéndole un poquito de presión lo voy a mover hasta donde me quede acto para realizarle el tornillo miren ahí lo tengo en una posición perfecta entonces ahora sí ya nada más le regreso el tornillo si no se ve muy bien porque queremos capturarlo la imagen bien ya más o menos se da una idea ok para que voy a retirar un poco el teléfono para que nos permita puede maniobrar bien porque no está bien guiado la placa voy a hacer uso de de un de una pinza y lo veo y si está un poquito caído un poquitito fuera del lugar es un poco laborioso esto pero ahí tienes que ser muy paciente ok ahí estoy bien ok ahí voy a retirar un poquitito y esta etapa lo debería de quitar al papel pero quiero hacer una prueba una prueba una prueba rápida para que yo pueda descartar si no tiene problemas de cabeza y una vez que descartemos eso a este equipo se va a desarmar completamente porque se le va a dar un mantenimiento un mantenimiento preventivo pero te quiero ayudar te quiero mostrar resolviendo esta falla y es que este me está también me está moviendo hacia abajo el desarmador y evita que yo pueda meter completamente derecho en el tornillo entonces pues aquí le voy a dar con paciencia y si no va a ser necesario sacarlo a ver voy a regresar a acomodar aquí la luz nada más que necesito un poquito más de luz aquí ahí está bien ese tornillo ya me está afectando ahorita y cayó cayó el tornillo ahí nos damos una pausa porque esto no ok y ya tenemos en su lugar perfecto este sensor nada más verificamos apretamos el tornillo y verifiquemos que esté dentro del sensor el encoder y si logro a ver bien pero les cuento algo fue necesario extraer el a la papel y ahora voy a voy a regresarlo para hacer una prueba pero el pero el ese sí ya quedó en su lugar el cable ok y vamos bien ahora nada me hace falta acomodar acomodar esta palanca esta palanca perfecto bueno entonces ya tenemos listo el cable en su lugar en la colección de la palanca acomodar este cable plano aquí porque estaba fuera de su lugar y va a un lugar donde va ok ahí es donde va y aquí va abajo aquí lleva un adhesivo que se lo voy a agregar después de hacer una prueba ahora voy a regresar estos cables de el cabezal y el sensor regresamos los cables a su lugar que quede debajo del sensor del encode perdón aquí hay nada más tenemos que dejarlo perfectamente en su guía para que pueda quedar bien en su lugar yo tengo asegurado voy a regresar esta etapa y al final conecto los cables al final conecto los cables ya lo tengo en su lugar ahora voy a meterlo a presión asegurándome de que todas las patitas queden dentro ok que quede dentro también este y ya lo tengo en su lugar ahora regreso regreso el tornillo que lleva en esta parte del riel para asegurar perfectamente esta tapa plástica y ahora si regreso el resorte que acciona el sensor cuando pasa el papel nada más que aquí si quiero luz para que quede bien ok quedó perfecto y quedó perfecto voy a accionarlo quedó bien conecto mi cable del sensor de nuevo bien conectado y ahora primero el del cabezal luego del sensor y ahí quedó bien me hace falta agregarle el escáner pero para que no me estorbe esta tapa lo voy a sacar completamente del equipo mire cantidad de huevecillos y tierra ahí tiene un montón de eses de insecto ahora voy a desconectar el escáner venimos estoy acomodando ahorita el escáner ok ahí quedó y ahora voy a conectar los cables del los cables aquí necesito luz de la lámpara del teléfono y ahora conecto el de la lámpara del escáner ya lo tengo conectado voy a conectar del power aquí lo tengo listo lo tengo listo ya vamos a hacer la prueba y verificamos si el problema era por conexión o acá vamos a ver si el problema va a ser el sensor o el cable ok miren miren ya está realizando el encendido y ya no ya no golpea el carro se está moviendo perfectamente bien ok nada más verifique si tenía tenía alguna grasa aceite para que desplace sin problema si yo le veo buena pinta le veo muy buena pinta porque el carro está haciendo bien su inicio y este equipo se va a resolver el problema de de la falla que tenía y aquí apareció otra falla miren otra falla tenemos un un una falla como un error fatal lo voy a encender de nuevo vamos a empezar a hacer el proceso de nuevo ok y miren quedó lista no sé por qué me mandó el error pero quedó lista ya solucionado ese problema este equipo se le va a hacer una prueba ahorita de cabezal si no se ha tapado si no desarmamos para darle su mantenimiento ok y alimentamos la bandeja para que saquemos copias y también de hojas recicler le voy a dar que me haga dos impresiones dos copias blanco y negro y después hacemos una de color ok hasta ahí está jalando la hoja perfectamente bien miren no veo el negro bien destapado ok también le vamos a hacer a color dos dos copias a color y descartamos y ya con eso se soluciona el problema esperamos entonces acá si le veo que el azul el rojo el negro el azul está tiene como unos orificios que están tapados pero después del mantenimiento vamos a darle un mantenimiento al cabezal con el software porque este cabezal no lo veo tan mal lo veo como que con el software nada más queda bien un saludo a todos espero te guste y te sirva para solucionar el problema cuando se te presentará un problema como esto y no te olvides suscribirte para llegar al millón que es la meta un saludo a todos bye bye un saludo